¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero primero vamos a ver las entrevistas que hicimos en torno a esta posibilidad de que existe un replancamiento de la entidad. Vamos a ver qué nos dijeron. Si lo hicieran para todo el Estado de México sería para actualizar el padrón vehicular y realmente tener una base de datos fidedigna en donde se pueda correlacionar el dueño con el automóvil. Sí, estamos pasando por momentos difíciles económicos, por la recesión mundial que se está viviendo. Pero creo que pudiera ser una buena medida y sobre todo para garantizar el tema de las automultas, el tema de las multas en las realidades y sobre todo por el tema de seguridad. De repente nos encontramos que la placa no cuadra con la tarjeta del dueño del vehículo. Un tema paulatino, no se pueden cambiar todos de un solo golpe, más con el padrón vehicular que tenemos aquí en el Estado. Y estoy seguro que si hay algo que ha demostrado el gobernador Herubiela de la Villegas es que está consciente de la problemática económica por la que estamos pasando. Y lo último que él va a hacer, y lo ha demostrado muchísimas veces, es perjudicar a los mexicanos. Yo creo que el programa, si es que se lleva caso, sin duda no le va a pegar de ninguna manera a los mexicanos. El hacer un reemplacamiento implica gastos para el mismo gobierno y en un estado de austeridad como el que hoy debemos someternos a todos los niveles de gobierno, pues no es conveniente un gasto adicional a este tema. Más bien, hay que actualizar el padrón, eso sí hay que actualizar, eso sí habría que cambiar las placas, pero es una cantidad mínima en relación a los vehículos que circulan en el Estado de México. No es representativo para que puedas hacer un gasto mayor en relación a los que andan circulando de manera ilegal, porque esas placas ya no son legales, por así decirlo. No es necesario, es el cambio de propietario para actualizar el registro y que sean vigentes los propietarios y los usuarios. Yo creo que es un tema que podría dar para mucho, un estudio completo para saber, sobre todo sobre el tema de las fotomurtas. Para checar hasta dónde sería conveniente. Y hacerlo general, tomarlo como lo va a hacer el Instituto Federal por la Ciudad de México como cambio de nombre, y hacerlo en el Estado de México sería un golpe muy fuerte, muy severo para los automovilistas. De por sí los ingresos son pocos, no hay empleo, una decisión de este tipo va a perjudicar directamente a los automovilistas. Es innecesario. Lo que sí es importante es que los automovilistas, los contribuyentes en materia de tenencia y emplacamiento, se pongan al corriente. Miren, yo creo que sí, el gobierno tiene en mente hacer este emplacamiento, obligarlos a todos que compren placas nuevas. Debe pensarlo, debe meditarlo, debe reflexionarlo, porque definitivamente creo que hay un rechazo casi generalizado. Incluso entre los propios representantes populares, salvo a uno de ellos que es del PRI precisamente, pues lo ve bien. Pero incluso él mismo dice que no cree que pueda hacerse generalizado y que debe hacerse generalizado. Así es, estamos viendo, como ocurrió en la Ciudad de México, que hubo, entonces ahora se habla de que en la Ciudad de México, la verdad es que no parece haber una causa justificada. Lo que deberían hacer es poner al corriente a todos los vehículos, porque todavía vemos coches que traen placas antiguas, tanto del Estado de México como de Ciudad de México. Y lamentablemente, pues eso es lo que no está al corriente para sus empadronamientos, digamos, para los registros que llevan. Y el tema de un reemplacamiento, lo único que va a generar, como bien comentan la mayoría de los diputados de oposición, pues es sangrar los recursos de la gente, sobre todo de quien menos tiene. Y no lo van a hacer, porque además seguramente no tienen el dinero para hacerlo. Sí, claro, y si no lo han hecho es porque efectivamente no tienen dinero. Yo creo que lo que hablaba el diputado del PAN, Gerardo Pliego, tiene sentido. En el sentido de que sí, hay muchos vehículos que no han hecho cambios de propietario. Y esto implica problemas porque muchas veces, pues, incluso cometen delitos y el dueño propietario actual no es responsable, van a buscar al otro y hay dificultades. Pero además, por cuestiones de legalidad, todo debe estar a su nombre. Pero también en este sentido hay muchas trabas para hacer un cambio de propietario. No es tan fácil, casi casi le piden la credencial de elector de la abuelita, cuando todavía no había credencial de elector. Entonces, también el gobierno tiene que flexibilizar y quizá dar facilidades y no cobrar tanto. Mucha gente no hace el cambio de propietario porque no tiene dinero precisamente para pagar, porque le cobran un porcentaje sobre lo que vale el vehículo. Así es, es de hecho la multa, incluso si no es en los primeros de PAN, sé que 30 días también, lo que establece ahí el gobierno. Y quizá también falta información para los ciudadanos. Hay mucha gente que sigue vendiendo su coche y como tú dices que no hace el cambio de propietario y hasta después se entera que puede tener problemas. Aquí las autoridades más bien deberían esforzarse que hicieran una campaña en ese sentido, porque también hay gente que se queja de que les piden muchos requisitos, como el hecho de que si llevas tu credencial de elector y ya está vencida o no es credencial de elector, que no aceptan cualquier identificación. Así que bueno, las autoridades también deberían hacer... Sí, evidentemente ellos saben qué requisitos se requieren para que no pueda haber algún dato falso, pero también hacerlo accesible para que la gente pueda ir en trámites y en costos, porque la gente tampoco quiere perder tiempo. Sí, desde luego, más que sea una cuestión recaudatoria, tiene que ser una cuestión de orden, de legalidad y de que todo esté, pues, como lo mandan las leyes, como es la regla, pero para esto tiene que darle facilidades. Si le están poniendo dificultades, si lo van a multar, si le van a cobrar mucho por hacer el cambio, pues la gente no va a ir, porque en primer lugar no tiene dinero. Y el que tiene dinero también tiene otras necesidades más urgentes que hacer el cambio de propietario. Pero esto es malo para el gobierno, es malo para la sociedad, que no esté legalizado la propiedad de todos los carros, o que el dueño actual aparezca como el dueño y, obviamente, que también pague tenencia. Porque incluso hacen el cambio de propietario, pero siguen pagando la tenencia. O sea, no hacen el cambio de propietario, pero siguen pagando a nombre del que anteriormente, ¿no? Claro, siguen pagando, siguen verificando, siguen... Todo. Trotando. Sí, sí, efectivamente. Cumpliendo. Sí, pero sí hay una cuestión, porque ya ha habido casos de que cometen un delito y se van contra el anterior dueño, porque el otro dueño, pues no está registrado, no existe para efectos legales, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces, bueno, esto sí podría ser un problema, como bien menciona, y en lo que coinciden los diputados, que lo que se tiene que hacer es regularizar todo lo que no está en orden en este momento, y, pues, evitar que se pueda ahí cometer algún delito, que pueda haber alguna irregularidad a nombre de otro. Pero sí, el emplacamiento, pues, parece que es innecesario, ¿no? Habla el diputado del PRI, Pablo Peralta, de que seguramente si hay algo así, pues, no va a pegar a la gente. Evidentemente, si hay un emplacamiento, le va a pegar, porque tienen que pagar. El gobierno no les va a regalar las placas a nadie. Así que, pues, nos parece innecesario. No todo lo que haga la Ciudad de México se tiene que copiar en el Estado de México. Y este tipo de programas, pues, menos. Además, yo creo que aquí también hay una cuestión de negocios muchas veces, ¿no? El interés económico, porque la empresa que fabrica las placas, las produce, pues, cobra muchísimo por cada placa, y no sé si a la mejor hasta comisión por ahí dan a los funcionarios corruptos, ¿no? Y por eso hay tanto interés en hacer este negocio. Pero a mí me parece que lo que deben hacer, sí, lo que decía este pliego, ¿sí? Legalizar la propiedad, actualizar al dueño, que se aparezcan los padrones, que aparezca su dirección, que aparezca todo. Y eso sí creo que es procedente. Sí, en lo que coincide, en el doctor de Ferris Salinas, en que se tiene que regular todo este tema, en lugar de hacer un nuevo emplacamiento que no tiene caso, ¿no? Que no le vemos ahí en ningún sentido. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.